Bueno, pues en Jerez vive una de las dos únicas colonias conocidas del murciélago gigante europeo. Este señor que tenemos aquí acude durante el verano al zoo botánico de esta localidad, donde se han contabilizado hasta 200 ejemplares. Ahora se aprovecha la ocasión para investigar a esta especie muy desconocida. Esto es un nóctulo grande, el mayor murciélago de toda Europa y el único que se alimenta de aves que caza en vuelo. En el zoo de Jerez anida en libertad una de las tres únicas colonias que existen en España y se aprovecha para estudiarlo. Porque es una especie amenazada y muy desconocida y entonces es importante avanzar en el conocimiento, aparte de saber cuál es su situación, porque resulta que uno de los problemas que tienen los murciélagos actualmente son los parques eólicos y estos animales tienen desplazamientos muy largos y son víctimas de los parques eólicos. Al caer la noche los cuentan para censarlos y siguen algunos por radio. La Estación Biológica de Doñana, que tiene un equipo que trabaja con murciélagos, y ha marcado a cinco ejemplares aquí a principios de temporada de cría, y entonces los vamos localizando todos los días con la antena, con el receptor, para saber en qué refugio están. Se mueven entre el Parque María Luisa de Sevilla, el Parque de los Alcornocales y Jerez, donde mejorarán sus condiciones. Estos son refugios especialmente diseñados para los murciélagos. Esto es un material de hormigón y serrín que dura muchísimos años. Por aquí entran y ya el fondo es rugoso para que se queden agarrados y tienen distintos refugios dentro. Los cuidadores vigilan la colonia de 200 ejemplares de Jerez y cuidan a aquellos que caen de los nidos de las palmeras para que no merme la población de este animal de imagen tenebrosa pero inofensivo para las personas.